Gracias por acompañarnos Gracias a todos que nos acompañan A tiendas China de este lado ¡Sinidad! 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 ¡Bien por los amigos acompañados! ¡Sinidad! ¡Sinidad! Gracias por acompañarnos el doctor ¡Insura! ¿Gracias? Por bien ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por haber asistido a nuestro evento. Gracias, más que nada ya acabamos el evento. Fue todo un éxito posterior. Les agradezco a todos los participantes de todos los tours que vinieron a visitarnos. Espero que el próximo año nuevamente fuese con todos. Y muchas gracias. Fue todo, todo, todo fue fenomenal. Muchas gracias a todos en general y también a Máxima Velocidad y que la Máxima Velocidad participan. Gracias, ¿eh? Sí, sí.